Hola. Hola, Mónica. ¿Qué tenemos que hacer hoy? Hoy vamos a usar las mejores palabras para vender unas tijeras. Ok. Las tijeras, ¿qué hacen las tijeras? Sirven para cortar. Sirven para cortar. ¿Qué cortan? Las tijeras cortan papel. ¿Papel? ¿Cortan pelo? ¿Cortan tela? Con las tijeras puedes hacer formas. Un pelo, tela, plantas. Plantas. ¿Qué otra cosa cortan las tijeras? Las tijeras se usan con las manos. Son de metal. Son filosas, afiladas. Peligrosas. 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 Creo que ya tenemos las mejores palabras para vender unas tijeras. ¿Cuáles tienes tú? Yo tengo tijeras, papel, formas, manos y peligrosas. Yo tengo cortar, pelo, tela, plantas, metal, afiladas. Muy bien. Muy bien. Ahora, véndeme unas tijeras. Ok. Las tijeras cortan pelo, tela, plantas y son peligrosas. No. Muy largo. ¿Las tijeras cortan manos afiladas? No. No. Las tijeras cortan papel, tela, plantas, pelo. Usa las manos. Ay, no. Las tijeras cortan plantas para hacer formas. Ay, no. Las tijeras cortan todo. Sí, las tijeras cortan todo. Ahora vamos a hacer el eslogan. Ok. Las tijeras cortan pelo, tela y plantas. ¿Qué te parece muchas cosas que cortar? Las tijeras debes usar. Usar. Me gusta. Muy bien. Ya tenemos el eslogan para nuestras tijeras. Listo.